Soy Luis Lozada de Córdoba, pertenezco a Unidos Organizados de Valle de Punilla y nos sentimos muy orgullosos de estar construyendo y sosteniendo ese espacio. El día 20 tenemos un encuentro de toda la militancia para hablar incluso de estos temas. ¿Dónde están? En Punilla. Después te paso, tío. Bueno, sobre el tema que se mencionó acá, del tema de las estadísticas para hacer la proyección de precios e inflación, lo que me queda decir que en un mundo tan convulsionado como el que estamos no me sirve, pero sí me sirven las proyecciones para decir, de la misma forma que estamos viendo día tras día, de cómo se está haciendo con gran creatividad y decisión, dando respuesta a las agresiones de afuera y de adentro, pero así seguiremos y nos tiene que llenar de esperanza, de ilusión y de ganas para apoyar este proyecto. El otro punto, referido al tema que se dijo aerolíneas y ferrocarriles, y también se dijo satélite, o sea que pertenecen al mundo de las comunicaciones que junto con la energía hacen a la parte esencial para el desarrollo de cualquier país. Bueno, este punto, precisamente, este punto de las comunicaciones, cuando hablamos de ferrocarriles, no podemos dejar de pensar que le estamos haciendo un boicot y un problema, digamos, al negocio del transporte de mercancía por carretera. Eso se llama Moyano. Dentro de ese contexto tendríamos que ver un poco el panorama político y las actitudes de Moyano, etc. Y los socios nuevos que van adquiriendo cada vez más. Cuando se hablaba del capitalismo bueno, que no se creía, etc. Ese debate nosotros lo teníamos en los años 60. Efectivamente, cuando hablamos del capitalismo europeo, etc. Bueno, surge hoy un nuevo fenómeno, que lo dijo Cristina también, y que es el debate justamente que se está dando en este momento, la irrupción del capital financiero a nivel mundial, con una irrupción fuertísima y con un dominio total sobre la economía mundial. Y es así donde se están consiguiendo alianzas y apoyos para todas estas propuestas nacionales, a nivel internacional, por países capitalistas, de hecho y de hecho. O sea, es el capitalismo el que puede sentirse amenazado también por este polo del capital financiero mundial. Por lo tanto, esas consideraciones de capitalismo bueno, capitalismo humano, es mundo financiero, capitalismo financiero ultraconcentrado, capitalismo normal y corriente, incluso en toda su expresión. Para reconsiderar, obvio. Bueno, sobre las normas legislativas, sin democratización de la justicia, vamos mal. Sobre, y corto, la importancia de cartas abiertas, de las cartas, de cartas abiertas. Le voy a dar otra visión, aparte de la trascendencia política que puedo tener, que es muy importante, los militantes, leemos las cartas. Los militantes nos sirven para discutir, para reflexionar y para debatir las cartas, y eso hace a nuestra cohesión ideológica, a nuestra cohesión y a nuestra democratización. y eso hace a nuestra participación y a nuestro protagonismo, por lo tanto, a nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias.